Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Tras la crisis política llega la económica, lo está haciendo además a una velocidad asombrosa, la verdad es que nadie se imaginaba que la cosa iba a empeorar tanto en tan poco tiempo. El pasado día 29 de noviembre, el Banco Central de Chile tuvo que intervenir de urgencia, inyectando cerca de 20.000 millones de dólares en el mercado cambiario para contener la depreciación del peso. No solo lo había hecho el día 29 de noviembre, sino unos días antes, el día 14 o 15, también intervino en este mercado inyectando dinero para tratar de tranquilizar al mercado de divisas, pero lo cierto es que no sirvió de mucho. El dólar se ha puesto ya por encima de los 800 pesos y no parece que quiera bajar de ahí. Eso sí, se podría decir que en los últimos días se ha estabilizado y tenemos a todos los chilenos pues, por lo menos que rezando todo lo que saben y un poquito más para que la cosa pues aguante por lo menos hasta navidades que están ya muy cerquita, las tenemos prácticamente encima. El descalabro del peso es solo el toque de atención de una economía cuyos indicadores se empeoran cada semana. Cunde la desconfianza entre empresarios e inversores, también entre la población general, y esa desconfianza se refleja en la cotización del peso. Simplemente es la depreciación de la moneda, como suele suceder, no es más que un síntoma de algo mucho más grave. Pero esto es tan solo lo que sabemos, lo que estamos viendo. Es decir, todavía no tenemos ni idea de lo que está por venir. El país no ha entrado formalmente en recesión, para eso harían falta dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo y Chile todavía. Esperemos que no lo haga, no ha tenido ningún trimestre de crecimiento negativo, pero no ha habido tiempo todavía de saber cómo va la cosa. Es decir, no ha habido tiempo material para saber cómo las protestas de los dos últimos meses han incidido en la economía chilena. Eso sí, podría entrar en recesión y esto es cierto a lo largo del año próximo. El ejecutivo de Sebastián Piñera se encuentra así ante una tormenta perfecta porque los desórdenes públicos en la calle aún no han concluido. Todavía se siguen produciendo algunas manifestaciones. Es algo no tanto como lo de hace un mes, pero todavía se mantiene el ambiente crítico en las calles chilenas y eso además ha derivado en una crisis política que es así no ha hecho más que empezar. Algunos hablan de 2020 como el anus horribilis de Chile y visto lo que hay, no van muy desencaminados. Este mandato de Sebastián Piñera, que es el segundo, el primero fue del año 2010 a 2014, además fue un mandato especialmente bueno desde el punto de vista económico, desde luego. Pues bien, este mandato que comenzó hace poco, hace solo año y medio, tomó posesión formalmente, creo que fue a mediados de marzo del año 2018, y le había ganado las elecciones, la segunda vuelta en diciembre del año 2017, bien, pues este mandato iba a ser el del milagro económico. Pero podría terminar convirtiéndose en el de la pesadilla económica. De hecho, los primeros minutos de esa pesadilla ya han dado comienzo. Podríamos decir que todo ha sido culpa de las manifestaciones, que empezaron a finales de octubre, la no la tercera, semana de octubre exactamente, y que todavía se mantienen. Pero la verdad es que a la vista del histórico no es así. La economía chilena ha crecido bien en 2018, el primer año de gobierno de Piñera, se apuntó un incremento del PIB apreciable, una cosa del 4%, lo tengo aquí apuntado, pero 2019 ya empezó con mal pie. En el primer trimestre el crecimiento se estancó, y así ha permanecido todo el año. No ha habido decrecimiento en ningún momento, pero han sido crecimientos muy raquíticos, eso es lo cierto. El último dato que tenemos disponible, el del tercer trimestre de 2019, el del cuarto obviamente pues todavía no sabemos nada, porque no ha terminado, apunta a un crecimiento de solo un 0,7%, es decir, muy poquito, casi nada. Y ojo, eso fue antes de que estallasen las protestas en Santiago. Así que lo que podemos concluir de aquí, y además sin equivocarnos, porque lo bueno de los históricos es que están ahí los datos, están ahí, es la ventaja de la estadística. La estadística evidentemente siempre hay que tomarla con algo de cautela, pero en este caso con todos los defectos que pueda tener el PIB como medida de crecimiento, sí que nos sirve como indicador indirecto de la actividad que tiene una economía, concretamente ahora en este caso pues la chilena. Bien, lo que vemos es que la economía chilena antes de que empezasen estas protestas, que ha sido ya dentro del cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre, no estaba muy católica, no estaba muy allá. Esa es la verdad. Bien, si nos vamos al momento en el que todo parece ser que se estropean, y desde luego desde el punto de vista del orden público, también políticamente hablando, todo se estropea en octubre, pero la economía ya venía algo estropeada, eso es lo cierto. No sé qué mosca le ha picado, los chilenos en esto difieren, algunos apuntan a un tipo de mosca, otros apuntan a otro tipo de mosca, pero el hecho es que la economía chilena no iba muy bien, y es posible, bastante posible, que estas protestas que derivaron en una violencia inusitada anduviese detrás de estas protestas el desencanto económico o el poco crecimiento económico, que ojo, venía ya mal de tiempos de Bachelet, el año pasado parecía que se había recuperado y este año se ha vuelto a estropear, pero vamos, que ya venía la cosa mal, y lo único que han hecho las protestas de estos dos últimos meses, las manifestaciones estas tan salvajes en Santiago de Chile y en otros lugares del país, lo único que han hecho es acelerar la descomposición y empeorarlo todo, además empeorarlo todo de una manera decisiva. Evidentemente, si no hubiesen existido, es decir, si el día 22 de octubre, que creo que fue el día que empezó todo, no hubiese pasado nada o se hubiese quedado durante aquella semana en poco menos que unas simples manifestaciones de estudiantes por lo del boleto del metro, pues hoy no estaríamos hablando del derrumbe del que nos toca hablar en la economía chilena. Lo han empeorado, además, de manera radical y eso es lo cierto de lo poco que sabemos en cuanto al aparato estadístico, porque, claro, en seis semanas tampoco da tiempo a mucho ni no da tiempo a calcular apenas nada, pero sí sabemos, por ejemplo, el coste. El coste ha sido muy alto, está siendo muy alto. El coste de los destrozos aún está pendiente de cuantificar en su totalidad, pero diversas estimaciones, que ya se han hecho, y el envase empezaron a hacerse desde la primera semana, calculan que se irán por encima de los 4.000 millones de dólares. Eso es lo que va a costar reconstruir, no Santiago, reconstruir todo lo que se ha destrozado en Chile en este ataque de locura que han tenido en el último mes y medio. Esta es una estimación de la Cámara Chilena de Construcción, pero, vamos, hay unas cuantas más. Hay otra, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, que vienen todas a coincidir unos cuantos millones de dólares ardido o abajo en los costes de esto, de lo que va a costar reconstruir el país. No es que esté completamente devastado, pero a la vista de lo que sucedió durante aquellos días, pues ha quedado muy tocado, especialmente la red de transporte de Santiago de Chile. Bueno, solo reconstruir la red de metro de Santiago de Chile costará muchos millones de dólares. Ojo, yo no sé exactamente cuántos, he leído por ahí unos cuantos datos, que si 300 millones, que si 400 millones, no tengo ni idea, pero sí he podido ver las fotografías y he podido ver un montón de vídeos de cómo ha quedado aquello. No es que quemasen una estación, es que quemaron 80. Quemaron 80 con los trenes dentro. Hay imágenes que son francamente impactantes, como el tren ardiendo como una TEA, el tren del metro y toda la estación también. Pero una cosa que sorprendía, bueno, una estación de tren la hacen con materiales ignífugos, pero aún con todo está ardiendo. Bien, esto lo tendrán que hacer desde cero. Los trenes en general no son precisamente baratos, tendrán que comprarlos de nuevo a los fabricantes, qué sé yo, en España o en Alemania o donde sea. Y para eso pues tendrán que fabricárselos, es decir, que esto va a costar mucho dinero y sobre todo va a costar mucho tiempo. Volverá a reconstruir solo la red de Metro de Santiago. A esto habría que sumarle pues todos los daños producidos por los incendios, por los saqueos, etcétera. Caray, que llegaron a meter fuego a un edificio de oficinas, el de la eléctrica. Bien, esta es, digamos, la parte que vemos y que se puede cuantificar. Podemos ser más exagerados o menos exagerados, más o menos conservadores, pero se puede cuantificar. Luego está la que no vemos, que en economía suele ser a menudo más importante, bastante más importante que la que vemos. Esto es lo que decía Bastiat, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Bueno, pues lo que se ve es lo que está ahí, lo que podemos sacar un cálculo y ya está. Esto es lo que nos ha costado las manifestaciones y esto es lo que nos ha costado los días de ira. No, ha costado mucho más. Lo que pasa es que la otra parte no la ve, sea más la otra parte es muy difícil de calcular cuánto, bueno, cuánto está costando y cuánto va a costar en el futuro. Los sucesos de octubre y de noviembre arruinaron la imagen exterior de Chile y eso es difícil de cuantificar, dificilísimo. Se puede saber que la imagen de un país o de una ciudad se ha ido por el retrete, pero no sabemos eso cuánto dinero vale. Esto ha generado muchísima desconfianza que de nuevo la confianza y la desconfianza no se pueden cuantificar. Tanto, ojo, esta desconfianza tanto entre los empresarios del interior como que han podido y han padecido en carne propia esto como entre los inversores del exterior y por supuesto entre todos los chilenos de a pie. El que está en la calle pues sabe que el daño que se ha producido ha sido muy alto. El gobierno, de hecho, y esto sirva como indicador indirecto, ha tenido que cancelar dos cumbres internacionales. Además, importantes, no era un congreso de médicos, era dos, una es la del clima que se está celebrando ahora mismo en Madrid y la otra, la del Fondo de Cooperación Asia-Pacífico que se iba a celebrar el 16 y el 17 de noviembre. Es decir, que tendría que haberse celebrado ya durante esos dos días. Ojo, esta cumbre es importante para la que asisten todos los países ribereños del Océano Pacífico entre los cuales están los Estados Unidos, Japón, Australia, todos los países de Extremo Oriente, etcétera. Esto lo perdieron porque el día 16 de noviembre pues estaban todavía en plena locura de las manifestaciones. Este año se ha quedado sin sede, no va a haber una segunda oportunidad, es decir, no se la van a dar para el año 2020 a Chile porque ese año ya estaba adjudicada, adjudicada a Malasia concretamente, y se celebrará si nada cambia. Oye, que lo mismo en Malasia, el año que viene se monta igual, lo dudo, pero bueno, pues tendrá lugar en Kuala Lumpur. Luego dentro de Chile se registra un parón comercial. Esto lo sé porque lo he leído y lo sé porque alguno de los oyentes, de los auditores que dicen en Chile de este programa pues me lo ha dicho. Es un parón comercial histórico, hay tiendas cerradas, tiendas que trabajan a medio gas, los daños han sido cuantiosos, a muchos negocios les han roto por ejemplo las lunas, les han incendiado dos automóviles, esto sobre el empresario estamos hablando de pequeños empresarios, no de grandes empresarios pues supone un gasto extra en un momento delicado que les ha metido en pérdidas, que lo mismo iban con las ganancias justas o en simple punto muerto y les ha metido en pérdidas, porque muchísimas empresas, más de las nuevamente esto no se suele decir, pero ante sucesos como estos, los primeros en perder son los que tienen dinero metido en la calle, es decir, el tipo que tiene un kiosco de prensa, el tipo que tiene un restaurante y que sin comerlo ni beberlo pues se encuentra con que el restaurante o el supermercado o ese kiosco de prensa se lo han quemado o el taxista al que le han quemado el taxi, es decir, que todos estos empresarios, pequeños empresarios, lo han sufrido en carne propia, los destrozos y luego otros que se han librado han echado el freno automáticamente, claro, paralizando todas las inversiones y por supuesto la contratación de personal. De manera que si a principios de año Piñera hacía grandes números con el crecimiento, de hecho, en el mes de enero, en el mes de febrero estaba convencido que este iba a ser un año muy bueno económicamente, el año pasado no fue malo, ya he dicho antes, creció Chile un 4%, pues este año iba a ser la confirmación de que a Chile con Piñera le iba bien, era de hecho su gran prueba de fuego, el primer año por una serie de circunstancias le había ido bien, bueno, pues este año no solo iba a ser por esa serie de circunstancias sino porque está él en el gobierno, de ahí que durante el primer trimestre los ministros y por supuesto el propio Piñera pues se esforzaban en transmitir optimismo a los chilenos, bien, pues eso sucedía en enero, lo que nos encontramos ahora es que el propio Piñera se plantea en diciembre, que estamos ya en diciembre, se plantea seriamente si el país no entrará en recesión a lo largo del año próximo, el año próximo lo tenemos a la vuelta de la esquina, el año 2020, ojo, esto es serio porque la economía fue su gran argumento de campaña hace dos años, la época de Bachelet, el mandato de Bachelet, el segundo mandato de Bachelet, Chile lleva unos años que está entre Bachelet y Piñera, Piñera y Bachelet, parece ser que se están jugando con el país, se están turnándose en el país como si fuera una pelota de tenis, primero viene uno, luego la otra, luego el uno, luego la otra, no lo sé si Bachelet querrá en las próximas elecciones volverse a presentar, lo desconozco, pero vamos, ya sería una cosa de risa, bueno, y para poderlo contar, hacer historia el día de mañana, el medio siglo en el que en Chile solo mandaron Piñera y Bachelet, no lo sé, ojo, pero por ahora ya van dos mandatos cada uno, bien, el segundo mandato de Bachelet fue económicamente muy flojo, el crecimiento promedio de su mandato fue de solo un 1,7%, es decir, que hubo años que fue inferior, en 2017, por ejemplo, este fue el año electoral, las elecciones se hicieron a dos vueltas, las presidenciales, unas fueron, la primera vuelta fue el 19 de diciembre y la segunda el 17 de, perdón, el 19 de noviembre y el 17 de diciembre fue la segunda vuelta, vamos, en la contracrónica en aquel momento traté las elecciones chilenas, le di, bueno, pues toda la cobertura que se puede dar desde aquí, pues ese mismo año, el año 2017, la economía chilena solo creció un 1,3%, muchos chilenos de hecho se quejaban de que la economía no terminaba de marchar, venían de cuatro años de un crecimiento flojísimo y confiaron en que Piñera obrase el milagro otra vez, como había hecho previamente, como había sucedido durante su primer mandato entre 2010 y 2014, he calculado el crecimiento promedio durante esos años y fue bastante más alto, claro, fue del 5,3%, es decir, que mucho chileno en 2017, lo que le movió el voto a Piñera fue exclusivamente la economía, las cosas no funcionan, pues lo mismo con este tipo que antes nos había ido bien, pues se corrigen, y ojo, el año pasado parecía que se corrigían, en fin, que no sabemos todavía cómo cerrará el año, eso es lo cierto, porque no ha terminado el año, podemos hacer todo tipo de predicciones, son más ajustadas ahora porque estamos ya en el último mes, pero vamos, tampoco conocemos el coste exacto de las protestas en términos de crecimiento, no tenemos ni idea, esto se tendrá que ver no el día 1 de enero, sino probablemente ya metidos en febrero o en marzo cuando se hayan hecho los cálculos pertinentes, de hecho, el coste de estas protestas me parece que va a ser tanto desde el punto de vista político como económico va a ser altísimo y no se sabrá a ciencia cierta hasta dentro de mucho tiempo, por ahora, pues claro, solo tenemos 6 semanas desde que empezaron y aún no hay datos suficientes, pero la ralentización de la actividad económica está ahí, esto es un hecho, no me estoy inventando nada y bueno, y además sabemos que está impulsada básicamente por la devastación producida por las protestas y por la desconfianza, ojo, desconfianza e incertidumbre de lo que podría pasar en el futuro porque pocos creen que esto se haya acabado ya, se ha metido el país como comentaba aquí la semana pasada en una reforma constitucional con sus plebiscitos incorporados y en fin, las reformas constitucionales no solo en Chile sino en cualquier país del mundo pues son como los melones de la frutería, uno llega, lo elige y hasta que no vuelve a casa y lo abre no sabe muy bien si será bueno o será algo simplemente incomible y esto es lo que pasa cada vez que en un país se decide abrir una constitución, muchos temas obviamente que de ahí salga algo incomible, están haciendo descontando ya que la constitución que venga va a ser peor que la que tienen y sobre todo que lo que para en una nueva constitución va a haber mucha inestabilidad política que puede traducirse en nuevas manifestaciones, que puede traducirse en nuevos desórdenes y por lo tanto los que tienen no parecen dispuestos a arriesgar ni un solo peso, no vaya a ser que luego y estas cosas pasan, pues lo pierdan, más aún cuando saben que de primera mano lo que puede pasarse el asunto se desmadra y uno cuando está jugando con el dinero propio es muy cauto, no es como cuando juegas con el dinero de los demás, cuando vas a invertir tienes 100 y vas a invertir 90 en un sitio o en un negocio concreto lo primero que te preocupas es de al menos si las cosas van mal recuperar esos 90 si ni siquiera tienes claro de que vas a recuperar esos 90 pues te guardas el dinero en el bolsillo, la incertidumbre, vamos y esto no os descubro nada, tiene un efecto inmediato en la economía, en cuanto aparece todo su llenación a la liquidez es inevitable por si acaso, tanto los grandes empresarios por supuesto como la gente de a pie y esto es lo que está anotando el comercio por ejemplo o las pequeñas empresas que os decía antes, leía el otro día que las ventas minoristas no solo en Santiago sino en todo Chile se habían desplomado y eso evidentemente incidió en la recabación de IVA es una de las principales fuentes de ingresos para el Estado chileno el IVA cayó un 25% solo el mes pasado caray es una caída considerable así que el Estado y no le va a quedar otra tendrá que prescindir de todo ese dinero y también de las retenciones de los trabajadores que se están quedando sin empleo porque se calcula que se habrán destruido 300.000 empleos en el cuarto trimestre de este año es decir entre octubre y diciembre ojo 300.000 empleos son muchos en Chile debemos que el país tiene 17 millones de habitantes la tasa de desempleo es baja todavía eso es una suerte solo faltaría que la tuviesen en el 12 o en el 13 pero no es del 6,8% o fue en octubre por lo menos pero vamos a partir de ahí se ha empezado a disparar y ojo en octubre el número de desempleados era de 650.000 luego si la cosa sigue empeorando podrían llegar al millón de desempleados resumiendo y esto yo creo que después de todo lo que os he contado sacar conclusiones es bastante fácil no hace falta ser un analista muy bien dotado para ver que Sebastián Piñera lo tiene francamente complicado la calificación crediticia del país todavía es buena Moody's le está dando una a uno SIP una plus en gran medida por el bajo endeudamiento esto ya os lo contaba hace no mucho que Chile tiene la gran ventaja de tener muy poquita deuda y ojo ha estado creciendo en los últimos años que era todavía más baja hace unos años pero vamos si lo comparamos con las deudas de los países europeos pues es prácticamente nada es el 25% sobre el PIB así que el paquete de gasto público extra que ha anunciado Piñera ya sabemos de dónde va a venir por un lado de nuevas emisiones de deuda más puede hacerlo porque tiene una buena calificación y una carga de deuda muy bajita y de tipos por los suelos el tipo el Banco Central de Chile no hace más que bajarlo el tipo del peso chileno y está ya en el 1,75% eso y déficit público lógicamente le baja los ingresos va a querer gastar más pues se va a abrir se abre la espita del déficit por de pronto Piñera ha anunciado un incremento grande del gasto para el año que viene aún ha anunciado un incremento del 10% ojo solo para el año que viene lo que yo no sé si esto bastará porque el origen de la crisis no hay que buscarlo en la falta de gasto público no lo olvidemos sino en la desconfianza el gobierno simplemente fue incapaz de garantizar el orden público y de evitar los destrozos esa es la razón por la cual la economía se ha paralizado de hecho Walmart esto también lo leí hace unos días ha puesto una demanda al estado chileno porque su cadena de supermercados al parecer Walmart está muy extendido por Chile pues ha sufrido más de mil saqueos durante las protestas Walmart como la mayor parte de empresas bueno de empresas y de autónomos no quieren que el gobierno les dé nada simplemente lo único que le piden al estado es que garantice eficazmente su seguridad esa es la razón fundamental por la que pagan impuestos no porque les guste el ministro de hacienda ni mucho menos simplemente pues bueno saben que si no los pagan les meten en la cárcel o les cierran la empresa y porque bien entienden que a cambio pues van a poder operar con en un marco de seguridad jurídica y sobre todo de seguridad física el que abre un supermercado lo peor que le puede hacer es saqueárselo es como tirar bueno es tirar dinero aparte de generar miedo a los posibles clientes que van a ir allí y se van a se van a encontrar con saqueadores aparte de la imagen que transmite y en Chile los impuestos a las empresas no son especialmente bajos el impuesto de sociedades en Chile por ejemplo oscila entre el 25 y el 27% sobre las ganancias es decir lo mismo que en España que está en el 25% desde hace 3 años de manera que Piñera debería incidir más en restaurar la seguridad física en este caso de los agentes económicos y menos en las dádivas estatales que todo lo que traerán son más problemas no quizá mañana pero sí pasado mañana vamos con la contrarréplica empezamos con Lázaro de Murcia que nos recuerda a cierto decreto de Pedro Sánchez de hace sólo unos días que las eléctricas han agradecido bastante escuchando la contra hoy del tema de la cumbre y viendo esto pues no sé si soy conspiranoico pero blanco y en botella hablabas de que Endesa es uno de los patrocinadores y tal pues también de los beneficiarios de que al final Sánchez tiene su cumbre y la pagaremos los españoles durante los próximos 12 años nada como siempre un pro tenemos este tipo el puto amo pues sí efectivamente esto es de hace apenas un par de semanas de finales de noviembre no sé si el día 24 o el 25 por ahí pero bueno cuando se aprobó ya se sabía a ver desde el momento en el que llegó Teresa Rivera que es la ministra de medio ambiente y de transición ecológica que es como la llamamos lo comentaba ayer que ahora esto de transición ecológica era una nueva terminología que había tenido mucho éxito porque habían empezado a aparecer consejeros de transición ecológica en las comunidades autónomas así que en breve nos los encontraremos en los ayuntamientos veremos ciudades pequeñas de 50.000 habitantes que tienen su concejal de transición ecológica y si no al tiempo como estoy seguro que en meses me estáis enviando una de estas llamadas para decirme que en tal pueblo hay un concejal de transición ecológica ya lo veréis bueno pues la primera fue Teresa Rivera en cuanto llegó esta mujer que no es que sea una ecologista profesional porque ya creo que es administradora civil del estado pero vemos que en esto del medio ambiente lleva mucho tiempo ya estuvo como creo que era la presidenta del observatorio de cambio climático en tiempos de Zapatero que viene de casta que viene al galgo que le viene desde hace muchísimo tiempo y sabíamos en el día que se anunciaron los ministerios hace año y medio vamos yo lo tenía clarísimo dije esta mujer va a ir a por todas y efectivamente está yendo a por todas y se lo ha dicho claramente las centrales de carbón cerradas vamos a ir a tope con las renovables será previsible de hecho todo lo que es la industria renovable la recibió con los brazos abiertos y dando palmas tanto las eólicas como por supuesto las solares así que las eléctricas que no dejan de ser pues los principales agentes en ese mercado básicamente le han dicho al gobierno es no tenemos ningún problema señora ministra en adaptarnos a esta transición energética que usted propone pero claro esto nos va a costar mucho dinero y nosotros no lo vamos a poner ni nuestros accionistas así que el gobierno lo que les permite es cargar el coste de toda esta transición en el recibo de la luz es decir que la famosa transición la vamos a pagar entre todos como ya pagamos en el pasado que España se dotase pues de más de mil parques eólicos que son los que tiene y bueno y de algunas de las centrales solares más grandes de Europa como esas termosolares que construyeron hace unos años en Andalucía que al parecer son punteras bien seguimos con Francisco que también nos habla de un tema relacionado con la cumbre del clima hola Fernando sobre la cumbre del cambio climático me gustaría hacer referencia a un vídeo sobre el dilema del voluntario bastante interesante que explica por qué no se puede llevar a cabo una decisión tan grande en el planeta porque es completamente inútil todo lo que pueda salir de este tipo de cumbre se llama el dilema del voluntario y hace referencia al clásico dicho no sé si es exactamente así de hoy por ti mañana por mí pero la casa se queda sin barrer en este dilema es por ejemplo alguien escucha un grito en la calle y todos confían en que alguien llamará a la policía y al final nadie llama a la policía porque todos confían en que otro lo harán por él este tipo de decisiones influyen tres cosas muy importantes la primera es el tamaño del grupo cuanto más grande es el grupo más improbable es que se haga en este caso es el planeta entero no hay un grupo más grande que este por lo tanto es difícil todos confiarán que lo harán otros países o que ellos no lo harán segundo el coste el coste de la acción en este caso muy alto cuanto más alto sea el coste más improbable es también que se haga como digo ya confían otros en que ese sacrificio lo harán otros por ellos y el tercero y yo creo que es el más importante es la certeza del premio no es lo mismo que te prometan que si hace A, B y C se va a cumplir entonces puedes hacer el sacrificio o no puedes hacer el sacrificio unos lo harán otros no lo harán pero si no es seguro pues nadie va a hacer esa decisión que país pobre va a dejar de comer va a morirse voluntariamente para hacer un no sé qué experimento para ver si pueden bajar como tú bien has dicho como si fuese esto un termostato bueno te dejo el enlace al vídeo que me pareció interesante muchas gracias por tu programa y espero que este argumento te resulte interesante he visto tu vídeo Francisco está en tu canal de YouTube que es un canal que se llama El Polemista lo tengo delante ahora mismo se puede ver ahí a Francisco lo digo por si le queréis ver la cara con una gorra de rapero y unos auriculares así como muy millennial pero bueno lo que dices es cierto al final esto es como lo de los voluntarios de los grandes eventos tipo las olimpiadas a ver ¿quién se mete a voluntario en estos eventos? piénsalo pues el chico joven con la vida más o menos resuelta es decir que el plato de la comida lo tiene en casa que no necesita trabajar lógicamente y que hace eso de ser voluntario pues por puro amor al arte y por autorrealización lo cual está muy bien que exista gente así que tiene la tripa llena y que no necesita trabajar a diario para poder dedicarse a estas cosas pues en esto pasa algo similar la transición energética solo se la están tomando en serio países ricos como los europeos que ya están desarrollados y pueden permitirse el lujo de pagar más por la energía nada más pero lo que no se lo puedes pedir pues es a Malawi o no se lo puedes pedir a Pakistán se lo tienes que pedir a Dinamarca o a Alemania que por supuesto lo están haciendo a costa de sus contribuyentes y en nuestro caso pues de los que pagamos la luz que somos todos así que esto es así lo del voluntario al final los únicos voluntarios van a ser pues como en otras en otros ámbitos los que pueden permitírselo bien seguimos con Miguel que nos habla del viaje de Greta Thunberg hola Fernando acabo de oír la contracrónica sobre la cumbre climática y tal y en un momento cuando hablabas de Greta Thunberg decías que aún ha llegado que tenía que ir todavía de Lisboa a Madrid y que no sabes cómo va a ir que en tren son muchas horas bueno yo por lo que estuve viendo ayer resulta que el tren no lo puede coger porque el tren que tendría que coger es uno de los que no son eléctricos y entonces contamina demasiado y no lo puede coger entonces lo que iban a hacer era que le iban a pagar un Tesla porque los viajes de esta chica van siempre patrocinados por energéticas por marcas de coches etc y le iban a pagar un Tesla para que vaya de Lisboa a Madrid pero resulta que otra asociación ecologista que se llama Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres le ha pedido que no lo haga porque al parecer esta gente está en contra de una mina de litio que se va a hacer en Cáceres que dicen que va a destruir la ecología de la montaña y tal y entonces le han pedido a Greta que sea una buena ecologista y que no acepte el coche eléctrico que no sé cómo piensa esta gente hacer todo el cambio energético sin utilizar el litio pero bueno entonces eso era solamente decir eso y que me parece que ya es un show esto de unos ecologistas contra otros porque unos son más ecologistas que otros en fin mucha mucha suerte y muchas gracias por la Contra Crónica que lo oigo todos los días pues lo último que he leído sobre esta historia porque lo de Greta parece casi casi un evangelio vamos siguiéndola la vida pública de Greta Thunberg vamos siguiéndola por el mundo vamos porque no nos dan otra opción en los periódicos no hay día en el que no haya una noticia sino varias de esta chica a ver al parecer se va a quedar un par de días en Lisboa y luego ya se viene para Madrid y según he leído vendrá en tren en Lusitania que es un nocturno un nocturno con mucha historia este tren tiene siglo y medio de historia que hace la línea Madrid-Lisboa todas las noches ese tren lo conozco porque es que he viajado en él de hecho fui este mismo verano a Lisboa en tren y fui en este tren que es el que comunica Lisboa con Madrid por las noches antes había un diurno que se llamaba Luis de Camoens hace muchos años pero lo cerraron el que viajaba de Dieva por Extremadura bueno el Lusitania antes también iba por Extremadura y ahora va por Salamanca bueno casi todo el trayecto es con tracción eléctrica de Madrid a Medina del Campo que es donde se junta con el Sudespreso que viene desde Francia ahí se juntan las dos composiciones y le ponen una locomotora diésel porque el tramo de Salamanca a Vilar Formoso que es la localidad fronteriza con Portugal está sin electrificar la electrificación llega hasta la capital de la provincia hasta Salamanca bien luego ya en Vilar Formoso se engancha una locomotora de los ferrocarriles portugueses a los camiños do Ferro de Portugal y a esta te lleva hasta Lisboa el problema de este tren no es tanto el tema de la atracción que por supuesto si no estás obsesionado con esas cosas ni siquiera lo notas es decir, circulas con el tren y no sabes si está tirando de él una locomotora eléctrica o diésel de hecho si te digo una cosa lo bueno que tiene viajar en zonas no electrificadas que en España hay muy pocas esa es la verdad es que no tienes los postes que pueden llegar a ser mareantes cuando miras por la ventana no tienes los postres de la catenaria vamos mientras que en las electrificadas pues sí evidentemente te lo tienes que comer si además te gusta hacer fotos desde el tren pues no sé pero ni cuántas miles de fotos habré hecho yo a los postes trepidados por supuesto mientras disparo desde la ventanilla pero bueno el hecho es que solo es un tramo muy cortito pero el problema no es ese el problema es que en el lado portugués la red está peor atendida que en el español y el tren se mueve que da gusto por lo que es clave por lo menos si vas en el sentido Madrid-Lisboa es clave dormirse antes de Ciudad Rodrigo que cuando cruces la frontera aquello te pille roque porque si no hasta que alcanzas la costa eso se menea que da gusto en serio si no os importa y puede llegar a ser incómodo porque no olvides que es un es un tren litera un tren con camas bien vamos ahora con Israel de Vigo que propone una solución para el problema este de las felicitaciones navideñas sin motivos religiosos del que hemos hablado estos últimos días la cuestión de fondo es que este profesor o estos profesores que aplican con sectarismo sus creencias sobre los niños que suelen estar en la enseñanza pública tienen un arma muy poderosa y es que ellos a final de mes van a cobrar su sueldo porque los niños al final siempre hay una bolsa de niños que no le queda otra que acudir al colegio público del barrio esto se solucionaría con el cheque escolar es decir los padres son soberanos para coger el dinero que el Estado dedica a la educación de sus hijos y acudir al colegio que quieran si a base de dar la lata porque bueno también los colegios tienen una barrera de salida muy grande que es que bueno los niños tienen a sus amigos en ese colegio y les cuesta trabajo cambiar de aires pero la tendencia de fondo sería que la gente dejaría de acudir a colegios donde los profesores son sectarios donde los profesores están siempre de baja donde los profesores pues no se preparan las clases e intentarían acudir a colegios donde sucede exactamente lo contrario por eso los sindicatos de profesores todo lo que sea pues dejar a los padres elegir todo lo que sea evaluar a través de exámenes de Estado su trabajo con los niños pues son completamente alérgicos y claro no nos debe extrañarlos porque cada uno mira por lo suyo y que no se me quede en el tintero hablando de cada uno mira por lo suyo que muchos políticos progres que se llenan la boca hablando de la enseñanza pública bien que se preocupan de llevar a sus hijos a los mejores colegios privados pues sí claro sería óptimo lo del cheque escolar aquí yo lo he defendido en muchas ocasiones ya que aunque no afectaría al coste al coste propiamente para el contribuyente del sistema educativo si se ganaría libertad de elección para los padres que hoy sólo tiene quien se lo puede permitir esa libertad como esos políticos que comentas que quieren que hagas lo que ellos dicen no lo que ellos hacen muy bien pues vamos a terminar ya vamos con Pizarro que nos repasa la cumbre climática de ayer hasta ahora todas las transiciones energéticas la de la leña al carbón la de este al petróleo y el gas y algo hacia la energía nuclear y las renovables se venían haciendo espoleadas por un polidosísimo refuerzo positivo quien las hacía mejoraba sus condiciones de vida en esta transición propuesta se trata de empeorar las actuales condiciones de vida dados los costes y las renuncias propuestas para mejorar la de las futuras generaciones eso sí esto último sin garantía alguna Greta y sus mariachis pueden clamar y bramar ante la miseria y el egoísmo ante la cerrazón y la falta de miras de la actual humanidad pero es esta humanidad la misma de siempre y la que a golpe de ensayo y error y no de iluminados y apocalípticos ha llegado hasta aquí y ahora que resulta ser una realidad comparativamente mejor que la previa así que donde Greta ve desesperanza yo renuevo mi confianza quizás lleguemos a donde dice Greta pero jamás gracias a sus soflamas un cordial saludo de Pizarro y ya con esto queridos amigos terminamos el programa de hoy yo me despido de vosotros hasta mañana me despido de vosotros me despido de vosotros Gracias por ver el video